Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal, un nuevo video de colecciones peruanas. El día de hoy te voy a mostrar el nuevo álbum que ha sacado Editorial Oriental de la saga de Digimon. Digimon es un anime mundialmente conocido, incluso hace poco ha salido un reboot, pero en este caso Editorial Oriental nos plasma la historia que vimos hace bastantes años y este es el segundo volumen. ¿Por qué digo segundo volumen? Hace unos meses, el año pasado, Editorial Oriental sacó este álbum, precisamente de la saga de Digimon. Ahora llega el volumen 2 que comprende la saga de Digimon. Esta especie de vampiro, incluso también ahí conocemos a Gatomón, que es el personaje de la hermana del protagonista, de Karin. Entonces, aquí vamos a ver esta historia en este álbum que tiene un precio de 40 soles en el mercado peruano. Si tú no has visto este álbum, te invito a que lo revises en el canal, en realidad está bastante bonito. Ahí te voy a hacer un pequeño repaso de lo que vimos en el último álbum y ahora te voy a mostrar la segunda parte. Pero realmente el álbum de Editorial Oriental estaba bastante bonito. Tenía póster, tenía cromadas. Ahí está también. Tenemos estas figuras muy bonitas de esta colección peruana. Ahora quiero ver qué tal va la segunda, la segunda parte de esta historia que había retratado Editorial Oriental. Entonces, vamos a hacer ahora sí rápidamente esta review, este unboxing y esta review. Pero antes quiero comentarles que este álbum tiene 100 figuras básicas, 20 cromadas y además te viene de regalo con 8 mini posters. Todas estas figuritas que tú vas a comprar te van a llegar en esta pequeña cajita. Una cajita personalizada, muy bonita. Miren, incluso ahí también está. Wargreymon. Y este es Metal Garurumon, si es que no me equivoco el nombre. Bueno, la serie la he visto hace bastantes años, me puedo confundir. Editorial Oriental. ¿Dónde vas a poder comprarlo? Cómpralo en la tienda de Sukira Store. Lo vas a encontrar en Plaza Tech. Te voy a dejar en la parte baja de repente un link para que puedas acceder a esta tienda en donde se está vendiendo esta colección. 40 soles es el precio de preventa. Así que considera ese detalle cuando quieras comprar esta colección en set completo. Déjame decirte también que por el lado de la tiendita virtual de coleccionista Minos, gracias realmente a las personas que confían en mí para comprar sus colecciones, vas a poder encontrar Dragon Ball Z edición aniversario del año pasado, One Piece también en tapadura en set completo de Panini, ese sí es licenciado, Dragon Ball Super, este álbum de lujo que también es de Panini en tapadura y set completo y el juego del calamar. Este álbum alternativo que la verdad que resultó bastante bonito y también lo vas a poder encontrar en la tienda virtual. Bueno chicos, ahora sí, no perdamos más tiempo. Primero vamos a ver el álbum. Ahora, recuerda también que como ya te había mencionado, esto va a venir con 8 mini posters de regalo. Entonces, tú vas a comprar tu álbum y te va a llegar de regalo estos 8 mini posters. Pues bien, miren, ahí tenemos la evolución, bueno, digievolución de este Digimon, ¿verdad? Que era el compañero de Matt. Muy bonito, ¿ah? Muy bonito. Esto es papel cuché. No se ve mal, me parece que está bastante bonito. Miren todas las etapas de Gabumon, si no me equivoco. Agumon es el protagonista con Tai. Este debe ser Gabumon. Ahí está. Bonito. ¿Qué más tenemos? Ah, vaya, vaya, parece que son de todos los niños elegidos. Ikakumon, creo. A ver, aquí tenemos a, miren, tenemos a la pequeña Karin con Gatomon y Angewomon. Bueno, ese sí me acuerdo. Tenemos aquí a Sora con Piyomon, si es que no me equivoco el nombre. Puedo equivocarme los nombres, tal vez, porque esta serie la he visto hace bastantes años. No te voy a mentir, no la he visto el reboot. Yo me he quedado con la versión clásica, pero aquí está Tai con Agumon. Y este sí es WarGreymon, si es que no me confundo. Greymon, MetalGreymon y WarGreymon. Hmm, puede ser. Ah, bueno, este es Easy, si, con Tentomon. Ahí está. Tenemos a la pequeña Mimi, si, con Tentomon. Creo que al final era Lilimon. Y aquí tenemos a Tikei con Angemon. Creo que este sí fue mi personaje favorito. Incluso recuerdo haber tenido un muñeco de él. Recuerdo que tenía a Patamon y se transformaba en Angemon. Realmente la persona que tenga ese muñeco que menciono, wow, eso afortunado, porque eso es realmente increíble. Como antes sacaban juguetes relacionados a estos personajes. Y muy bonitos, ¿ah? Hasta ahora no han vuelto a sacar ese tipo de juguetes. Pues bien, la portada, la portada se ve bonita, ¿ah? Miren, saga Mutismon. 40 soles, chicos. Editorial Oriental. Ahí está. Vemos a los personajes principales con cada uno de sus Digimon. Recuerda que este es el volumen 2. Va a venir con tu cajita también con figuras. Entonces, aquí vamos a ver, obviamente, dónde se quedó la historia. Dicen los niños elegidos continúan su travesía luego de derrotar a Terimon. Entonces, bueno, vamos a ver esta distribución. No se ve mal. Me parece que es bastante sencilla en este caso. Este sí es Etemon. Una especie de monogato o algo así. Que después también vuelve con más historias. Aquí esta es la evolución maligna, si se puede llamar así, de Greymon. Vemos aquí... La verdad que me parece que la edición anterior me gustó mucho más. Aquí tenemos a Metal Greymon. Me parece que es bastante sencilla, bastante simple la degradación. Pero no está mal. Está bonito. Está bonito el álbum. Pero, a ver, de todas maneras, ustedes comenten qué les parece. Aquí ya aparece la tomón. ¿Qué les parece el álbum? Las cromadas, obviamente, que van a tener un espacio especial. Incluso aquí lo dice. Especial la E. ¿Sí? Entonces... Chicos, quiero comentarles también que estoy grabando este video con el Xiaomi 11T 5G. Así que van a poder ver la calidad que tiene este celular. Miren, aquí está. ¿No? La batalla final, me parece. Y por último termina. Pero, por lo visto, la historia continúa. Están haciendo un álbum más. ¡Wow! Eso me parece interesante. Pero realmente me parece que estás alargando demasiado. Ten cuidado con eso, Editorial Oriental. Porque a la larga... Vas a sacar 3, 4 volúmenes de una saga que tranquilamente pudo haber terminado en este segundo álbum. Pero bueno, son decisiones de ellos. Esta es la colección. La parte... Bueno, esta es la cajita donde vienen todas las figuras. Esta cajita de repente también es coleccionable. ¿No? 40 soles. Vamos a ver qué nos ofrecen los amigos de Editorial Oriental. Ya no hay nada. Una cajita en donde vas a venir a saber todas las figuras, incluidas las cromadas. Son 20 cromadas. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a ver. Ah! Venom Mutismon. Ya este es otro personaje ya más poderoso. ¿Verdad? Es como una fusión incluso. Tiene patas extrañas. Tenemos a Ange Womon. Sí, ahí está. Perfecto. Ya te había mencionado. Sudomon. Ah, wow. Sudomon. Bueno, Lilimon. Ya te había mencionado. ¿Qué te parece? Mira la cromada verde. Bonita. Este es Wizardmon. Oh, este tiene una historia bien trágica con Gatomon. ¿No? Ahí tenemos Skulmeramon. Sí, muy bien. Tenemos Raremon. Que este es raro. Sí, Raremon. Mamotmon. Mamotmon. Gatomon. Que ya te había dicho. Sí, este es un personaje también. Mutismon. Ahí está. Oye, qué bonita cromada. Qué bonita cromada. Garudamon. Ah, ¿este qué es? Mega Kabuterimon. Ah, wow. Sí, Mega Kabuterimon. Koromon. Huergarurumon. Ah, claro. Este cuando está en dos patas. ¿No? Metalgreymon. Datamon. Piximon. Ah, miren qué lindo Piximon. Ahí está. También lo tenemos. Piximon. Tenemos a Gassimon. Este parece una hiena, ¿no? Tenemos a Etemon. Y por último a Drimogemon. Este sí no recuerdo. No lo recuerdo este personaje. Pero bueno, debe ser un personaje secundario. Porque villano no es. Las cromadas tienen en la parte posterior. Sí, esto. Que este es el Digibyte. ¿Se me parece? Bueno, este es el emblema de cada uno de los personajes, ¿no? No es el Digibyte. Es el emblema del valor, de la amistad, del amor y todo eso. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, también en las figuras normales tienen este estilo. Me parece bonito. Me parece bonito. A ver. Entonces, ahora vamos a retroceder con las figuras. Bueno, del final al inicio, ¿no? Los niños elegidos utilizan sus Digibyte. Ahí está. O sea, a ver. A ver. Ah, acá pelean contra este villano, ¿no? El final. Ah, wow. Miren. Ya luchan contra ellos. Bueno, pero falta todavía los Dark Masters, me parece. Este álbum todavía va a continuar. Porque este no es el villano final de esta saga. Hay un villano adicional. Bueno, un grupo de villanos adicionales. O sea, falta un álbum más. Wow. Miren, ahí está. De Mimó. Entonces, tenemos aquí a los personajes. Las figuras no me parecen malas. Están bonitas. Me parece que está bien. El borde amarillo. A mí, en lo personal, no me gusta mucho. Te voy a ser sincero. Me gustaría más que sea blanco. Pero bueno, eso es por tema, de repente, de decisión de la editorial, ¿no? Al final, ellos deciden cómo hacerlo. Y han decidido hacerlo de color amarillo. Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos a los Digimon evolucionados. O Digi evolucionados. Y ahí está, miren. Otro personaje. Tenemos a Greymon. Y... ¿Qué más? A ver, vamos a ir rápido. Vamos a avanzar rapidito porque ya hay videos que me están alargando demasiado. Pero solamente esto es para una muestra. Te voy a mostrar el álbum, ¿sí? Pegado. Porque pegado es diferente. Siempre digo eso y es verdad. Pegado es muy distinto a un álbum así que te lo muestro. ¿No? Oh, mira, está molesto. Entonces, vamos a verlo así, simplemente. Te voy a mostrar así algo rápido. Las figuras. Entonces, chicos. Como podrán notar, las imágenes están bien. No me parecen mal. Pero igual, voy a mostrarte el álbum totalmente pegado. Para que tú saques tu propia conclusión. Y aprovecha el precio, ¿no? Porque está en preventa, 40 soles, set completo. Ya coordinas con ellos para que puedas recoger tu ejemplar en la tienda de Tsukira Store. Ahí está. A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos más... Wow, ¿esto qué es? Esto me había olvidado. La verdad que esa parte me olvidé. Me olvidé porque hace tiempo, hace años no he visto la serie. Voy a volver a verla porque la he encontrado en Telegram. En Telegram están compartiendo bastantes series. Ah, este es cuando Mimi canta. Este sí me acuerdo. Ella canta para despertar a una especie de sapo gigante. Es una canción muy hermosa, de verdad. Y esta saga viene así. Es corta, en realidad. Creo que muchos capítulos se han hecho bastante cortos. ¿No? Pero está bien porque si la alargas demasiado, vas a tener hasta tres álbumes de una sola saga. En realidad es... Tienes que escoger muy bien las escenas. ¿No? Tienes que escoger muy bien las escenas. Porque si no, se te va a prolongar demasiado, demasiado. Miren, ahí está Karin. Karin en realidad estaba enferma, ¿no? Estaba mal de salud. Por eso creo que no fue a este viaje. Y por eso no tuvo su Digimon. Entonces eso creo... Eso me parece que era parte de la trama. Aquí vemos como Etemon es derrotado. Rápido nada más, ¿verdad? Rápido, rápido. Miren, ahí está Etemon. Un villano muy, muy bueno, ¿ah? Etemon sí fue un villano bastante bueno. Pero fue también corto. O sea, al final parecía más extenso. Yo de niño me acuerdo que parecía bien extenso. ¿Por qué? Porque en la televisión, cuando salían estos capítulos, me acuerdo que a veces repetían. Había una parte en la que la saga repetía. Incluso eso también pasó, me acuerdo. Y los que van viendo este video, comenten que Dragon Ball también en un momento, me acuerdo de la saga de Freezer, retrocedía. ¿Por qué? No había capítulos nuevos, no lo sé. Pero eso pasó en América Televisión. A ver, los que recuerdan lo que son de la vieja escuela, comenten si es que eso es cierto. Llegado a un punto en que la saga se repetía. Ah, bueno, este es el final, obviamente, el inicio del álbum, pero el final de la primera temporada. Entonces, chicos, ese es el unboxing que te puedo hacer. Espero que te haya gustado. En realidad, trato de hacer un contenido regular. A veces me sale, a veces no. No soy perfecto. Pero igual, te comento que este álbum ya está a la venta en Perú. Espero que te haya gustado. Digimon de Editorial Oriental. No está mal. Me parece que está bonito. Igual, tarea pendiente. 300 likes. Te voy a mostrar el álbum totalmente pegado. Voy a darme el trabajo de pegarlo. Para mostrártelo también con la perspectiva del álbum totalmente lleno. Porque definitivamente lleno es muy distinto a un álbum así que te lo muestro. ¿Verdad? Ya ha pasado antes. Hay que reconocerlo que Editorial Oriental está mejorando bastante. Y este año promete tener muchas más colecciones. Y ojalá que de repente más adelante puedan conseguir la licencia para una colección similar. Chicos, se viene algo muy grande en lo que es colecciones. Estén muy atentos porque ya se viene el volumen 2 de los tabs de Saint Seiya o los cabellos de Zodiac. Eso lo vamos a mostrar en mi canal más adelante. Las colecciones no van a dejar de salir. Así que espero que te haya gustado este video. No olvides suscribirte a mi canal. Y por favor también revisa los videos de tecnología de AltagamaP.com Gracias por todo chicos. Y ahora sí, me despido. ¡Chau!